Nos enteramos de la noticia y bueno, venimos a dar las explicaciones necesarias. En realidad, en el transcurso de la semana, en la mañana, hemos tratado de ubicar al representante técnico para que realmente atienda esto, porque la obra está en ejecución. Y bueno, no hemos podido contactarlo, así que bueno, esperemos que en el transcurso de la tarde nos podamos reunir con él para que vengan y resuelvan el tema, ¿no? Con simple vista, la calidad del pavimento, hermano. Y nosotros, bueno, ahora estamos mirando ahí el espesor, por eso queremos ver, yo voy a ir a ver qué es lo que está pidiendo la carpeta técnica, porque está presentada. Y bueno, vamos a evaluar si realmente lo que está hecho acá es lo que se pidió, lo que se cotizó, digamos, de alguna manera. Herman, ¿con Simeone mantuviste algún contacto? No he hablado con él de este tema, no, pero en realidad yo tengo que hablar con el representante técnico que es el que en realidad es responsable técnico frente a la obra, ¿no? Así que con él es el que tenemos que resolver el problema nosotros. Hablamos de este barrio, hermano, pero yo creo que tenés de otros barrios, también tenés algunos pedidos, como en el caso barrio Los Sauces. Sí, esa es una obra que está ya en la justicia, porque los vecinos mismos hicieron una denuncia penal con respecto a eso, así que bueno, también estamos con otro tema para resolver. Bueno, son los temas que me he encontrado en toda la semana y bueno, que a medida que van avanzando, bueno, voy tratando de ver cómo lo vamos a resolver, ¿no? Pero en este caso puntual, vamos a tratar de ver si podemos convocar al representante técnico, ¿no? ¿Los vecinos no quieren llegar a acciones legales, hermano, aquí? Y no, obviamente, porque los entiendo, porque el vecino hace un esfuerzo enorme para poder pagar y bueno, todo el mundo cuando paga algo quiere que por lo menos se vea reflejado en lo que a uno le deja. Herman, ¿vas a dar alguna solución urgente con ese... lo que hay donde se rompe ahí el pavimento? Sí, sí, vamos a hacerle la orden de servicio que corresponda a la empresa para que se acerque y solucione el tema, ¿no? Porque bueno, aparte... No está en veda invernal, ¿no? No, 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 en este caso no tiene veda porque una obra que está teóricamente ya está hasta acá, pero no está recibida, así que bueno, vamos a ver cómo lo podemos solucionar en el recurso de... Bueno, no sé si este fin de semana, pero ya el lunes convocaremos al técnico para que se acerque.